Música El grupo de trabajo que empezó este proyecto pensamos en ocupar este estadio que es un estadio de elite de competencia internacional abrirlo al público, a la gente para que tenga acceso a las actividades porque hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de ir a un club entonces nosotros abrimos las puertas para que puedan practicar el deporte La idea nuestra es que a un poco más de tiempo hacer encuentros con diferentes municipios ver la parte participativa principalmente de los chicos y que vean el otro lado del deporte de elite Me gustaba, estaba buscando donde jugar a hockey y en gimnasia tengo así que me gustó y empecé a jugar Nosotros apuntamos a la iniciación deportiva luego vamos a pasar a una etapa de selección o vamos a ir captando talentos y después vamos a ver si algún club está interesado o no en el talento que vamos viendo esos son pasos que se van a ir dando de a poco Me gustaría seguir jugando y sí, tener algunos torneos Hoy ha sido el primer día a medida que vayamos difundiendo lo más que esto se sepa yo creo que va a ser muy importante va a ser muy participativo y por la cantidad de chicas que ha venido hoy día está muy bien nosotros estamos contentos ya de a poco vamos a ir incluyendo a los más Hay clases en la mañana para que tengan la oportunidad los chicos que van a la escuela a la tarde y clases a la tarde para los chicos que cursan en la mañana Bien, los días de cada clase son martes, miércoles y viernes de 9.30 a 11.30 y el lunes, miércoles y viernes de 15 a 18 horas Bueno, vine con una amiga que se llama Kendra y vive cerca de mi casa así que aprovechamos las dos y nos venimos juntos Para mujeres, para varones van a ser las clases y lo importante es que no tienen que traer el material el material lo pone el ministerio Como que ahora empecé yo el año pasado a jugar a hockey en gimnasia y bueno, ahora estoy como practicando más para jugar mejor, digamos Es gratuito para, como ya dije, para varones, para mujeres a partir de los 8 años